Bueno, nosotros somos de la Escuela Agropecuaria de Arrecifes, muy agradecidos por la visita, nos gustó mucho, las cinco estaciones en realidad todas nos dejaron algo, y sí, la parte del monte frutal, después los distintos sistemas de siembra, de almácigos, bueno, la plantación de batatas, todo estuvo muy interesante. Nosotros en la escuela hacemos otro tipo de agricultura, fundamentalmente los cultivos cereales y oreaginosos, que es lo que hay en la zona, pero está muy bueno que los chicos vean otras formas de producción, y sobre todo en una localidad tan cercana como es San Pedro. Así que muy agradecidas.